Un país puede funcionar con muchas personas contagiadas y de hecho las temporadas de influenza que vivimos en Chile todos los años nos marcan que esto es posible. Esta enfermedad a nivel mundial con respecto a la influenza no ha alcanzado las cifras que tiene la influenza, que por ejemplo por año hay 4 millones de personas hospitalizadas por influenza en el mundo y 500 mil fallecidos. Se puede funcionar, pero por supuesto en cuanto más espaciados en el tiempo se den las infecciones, menos dificultades vamos a tener para funcionar.